Hola Edu Hola Edu Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, te escucho perfecto ¿Vos me escuchás a mí? Sí, te escucho Ahí está claro Ahí está claro, se te ve bien ¿Querés que me ponga lo auricular o...? Si vos escuchás bien, no hay problema Ahí te escucho bien y vos me escuchás bien Perfecto ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Edu? Bien Che, bien acá con un mate Para conversar un poco Dale Gracias Franquito por invitarme a esto No, no Gracias a vos Y bueno, aprovecho también Este ratito que Tenemos acá para Agradecer también a todos los otros Disertantes que Que han participado Que han Automáticamente cuando yo Los invité a este ciclo De charlas Aceptaron Aceptaron sin poner ningún tipo de peros El profesionalismo con el que Que llevaron adelante las charlas Bueno Bueno, importante Importante que se te vea Porque estaba haciendo tu trabajo En cuarentena Parecía que estaba con el teléfono Siempre de atrás Sin ver tu imagen Me imagino que Algunos te habrán conocido recién ahora La cara La cara Así que Seguramente Sí Importante que te conozcan Para Para ir relacionándose Cuando Cuando esto termine Está muy bien Bueno Abrazo para todos los que colaboran Bueno Antes que nada Bueno Saludar a toda la gente Que está conectada Seguramente se irán conectando algunos más Hay mucha gente de Latinoamérica Chile, Perú, Venezuela Todos estos últimos 10 días Realmente Se han prendido mucha gente de otros lugares A estas charlas Así que bueno Agradecerles la La Que se hayan prendido esto Creo que Que nos da un poquito de ¿Cómo se llama? Nos da un poquito de De energía Para continuar con estas Con estas charlas Que la verdad Que están saliendo muy buenas Y antes que nada Y antes de que ya empecemos A A tocar nuestro tema Es Contarles un poco Cómo surge esta idea Surge A raíz de Neva Corrientes Colaborar Aunque sea con un Poquitito Con Con la gente Del básquet Los entrenadores Los jugadores Así que bueno También Me gustaría nombrar A Ariel A Gabriel Revidati Que otro de los chicos A Alex Silveira Que son los que también Están trabajando detrás de esto Que son los que no aparecen nunca Y la verdad Que hacen mucho Para que este ciclo de charlas También Pueda llevarse adelante Bien Un Un codazo Para cada uno Un codazo Para cada uno Un codazo Para cada uno Así es Bueno Edu Vamos a empezar A meternos Dale Un poco En el tema Contarle a todos Que la idea de hoy Es que vos nos cuentes Un poco Tu experiencia Dentro de lo que es El torneo federal Antes que nada Me gustaría Que vos Hagas una breve Una breve reseña De tu trayectoria Como entrenador Más o menos A grandes rasgos Las competencias Que tuviste Los clubes Que función Tenías en cada uno De ellos Así también La gente un poco Sabe Tu historia Los que no te conocen Que deben ser poco Porque la verdad Que sos muy conocido Dentro de nuestro medio Pero bueno Nunca está de más Me parece Recordar un poco Tu vasta trayectoria Como entrenador Que ya tenés varios años Si Varios años tengo Llevo 43 años En la profesión Arranqué De muy chico Como todo Haciendo Divisiones inferiores Hice muchos años Trabajé en minibasque Y en las En las formativas Arranqué Verdaderamente Arranqué A los 14 años A trabajar en el basque Cuando Los cursos Se hacían por Por cuenta propia Había que viajar Cuando aparecía Una charla En Buenos Aires Y bueno Había que bancarse No había No existía Neva No existía Nada de lo que sea Capacitación Únicamente Traían entrenadores De Europa O los entrenadores Famosos en ese momento Como León Como Showing Como Seguí Como todos los que Trabajaban En la En la liga Daban 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 sus charlas Y bueno Y entonces Nosotros viajábamos A hacerlo Viajábamos Con Con gente De corriente En ese momento Carlos Villalba Sigue siendo Un apasionado En esto Bueno Después se fueron Incorporando Chiche Ariel Toda la gente Bueno Rápido Rápido Fui a trabajar En primera Con desafíos Trabajé mucho tiempo En corriente Después fui a Entre Ríos A dirigir la liga C Que en ese momento Era la liga B De hoy Digamos Dirigir Liga Nacional Femenina También Tenía 24 años 25 años Y enseguida Enseguida Me puse a trabajar En primera división Volví a corrientes Y empecé A trabajar En los equipos De De liga B La La bien llamada Liga B Que hoy sería Liga Argentina En ese momento Este Bueno Dirigí San Martín Estuve En regata Muchos Muchos años Como asistente Donde me quedé Me quedé Una invitación Que me hizo Gracias Yo estaba En San Martín Para quedarme En Previo a eso Yo estuve Dos años Viviendo en Brasil Y Trabajaba En el mini Básquet Recorría a Brasil Trabajando en los clubes De ¿De qué? De pura vagancia Recorría Conocía El básquet No tenía Era mi pasión No tenía Y trabajaba Como relojero Así que Vivía de eso No tenía Compromiso Con nada Era pasión Nada más Y bueno Me quedé En corrientes Y Empecé a trabajar En regatas En la Liga B Me invitó Horacio Como asistente Ese equipo Jugó La final Se compró La plaza Del TNA Con una Con un convenio Que se hizo Con Atena de Córdoba Ahí arranca Regatas Y se empieza A trabajar Con ese equipo Del TNA Que eran todos Jugadores Muy jóvenes Imagínate Que Para que tenga Una idea El negro Acosta Jugaba En Buenos Aires En el torneo Local Y se lo recluta A regata Fue su primer Su primer equipo De liga Bueno Gustavo Monela Cassini Filioy Un montón De chicos Que después Fueron a jugar A Europa Bueno Ese equipo Llega a la final Se cambia Horacio Se va De regatas Yo me quedo Tengo la invitación Para irme a Atenas Él se va a Atenas Y yo me quedo En regatas Y Y Y se hace un trabajo Con Silvio Santander Este Para ascender Se asciende Este La verdad que Fueron unos años Durísimos Yo trabajaba Como asistente Por supuesto Porque me acuerdo Como Como se editaba Como se trabajaba Comparado con lo que era hoy Bueno Pero Lo vamos a tocar Más adelante Al tema Más adelante Y Y fue 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 progresivo El tema Este Después Silvio Dio una Se dio una pausa Vino Caco Ovaló Después Yo me voy Yo En 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 Intermedio De cada Temporada Cuando se cortaba la temporada Empecé a ir a Paraguay Me iba a Paraguay A trabajar Fui a Chile A trabajar también Y Donde más continuidad tuve Fue en Paraguay Y bueno Un año me quedé entero A trabajar En la liga sudamericana Como entrenador principal Estamos Vuelvo Vuelve Silvio a regata Yo me quedo con Waló Después vuelve Silvio a regata Vuelvo con él Este A regata Y ahí bueno Ahí salimos campeones Subamericanos Este Con Con ese equipo Dejamos los dos del club Este Vuelve Fabio Viene Fabio 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 Denti A trabajar Me quedo con él A trabajar Salimos campeones de América O sea La liga de las Américas Con ese equipo Llegamos hasta los playoff En la liga nacional Con Silvio también También se había ganado La Copa Argentina Este Pero bueno Era la formación del club Y era la formación de todo Yo también me estaba formando Como asistente En ese momento Cuando se empieza a editar Ya se Para que tenga una idea Se empieza a editar Con DVD Creo que estaba Nico Casalanguila Y yo Y No me acuerdo Si estaba Facundo O en En Benur Editábamos únicamente Con DVD Nadie tenía DVD No Claro Ya en el 2000 2011 2012 Por ahí 2012 No 2008 Por ahí creo que era Ahí aparece Me parece Aparece eso Antes había que viajar Con la Con la videocassetera Con el VHS Y había que viajar Con todo Bueno Y en el 2011 Este Bueno después de eso 2010 Campeón de América Y ahí me voy del club Este Porque creía que Tenía Quería tomar Un desafío afuera Igual ya estaba Ya estuve dirigiendo Cuando el club me vuelve a llamar Yo estaba dirigiendo La Liga B En Gualeguaychú También ya había estado En Paraguay Otra vez Con Con San José En la Liga Sudamericana Como entrenador principal Siempre Afuera de regata Bueno Este Me voy a Oberá Y presento un desafío Porque verdaderamente Era mi primer club En el TNA En esa época Y llego a la final Pierdo la final En el quinto partido Este Como entrenador principal Por supuesto Y Bueno Después tuve un año No sabático Pero bueno Circunstancias de la vida Perdí a mi mamá Y entonces Justo fue la época De contratación Y preferí Quedarme piola Y me quedé Me vengo a vivir a Formosa Me quedo en Formosa Y empiezo a trabajar acá Y en el 2015 Me voy a trabajar dos años A Libertad de Paraguay Un trabajo excepcional Y la selección de Paraguay Estamos Vengo de ahí Y en el 2017 Me voy a Quinza Como asistente De Fabio otra vez Que estamos La mitad de la temporada Únicamente el Super 20 Y después me quedo En Formosa Y bueno Y acá me hacen Una propuesta Estaba yo haciendo Cosas Particulares ¿No? Este Pero Pensaba Nunca retirarme Claro Yo creo que de esto Uno no se retira Sino que descansa Nada más un tiempo Así que Así es Era así Me invitaron Me dijeron Textuales palabras La gente que está hoy Dos muchachos jóvenes Uno de ellos me llama Y me dice Mirá Eduardo Hay este desafío Para hacer Posiblemente Era dirigir la local Y a lo mejor Sale el torneo federal Uno empuja un poco Para que la invitación Venga verdaderamente Al torneo federal Y se logra Y cuando viene la invitación Me dicen Si vos te animás Nosotros vamos atrás tuyo Todo al revés De lo que puede ser Un desafío De cualquier otro Dirigente Y le digo Y me dice Vamos con jugadores Formos serio Y reforzamos Con lo que podemos Vamos le digo Y se armó todo Por supuesto Había que hacer Había que pintar Hasta la cancha Hoy en día Estamos en el mismo estadio Un estadio hermoso Pero no había experiencia De nada En la gente Que colaboraba Así que había que hacer Todo el trabajo Así fue el trabajo Así fue el trabajo Y bueno Hoy era el torneo federal Bueno Podríamos Describirte como Un entrenador inquieto Entonces Estuviste por todos lados Sí A veces te equivocar A veces las cosas Te van mal Porque uno es un poco Absorbente en todo esto Y bueno Es así No hay que renear Contra eso Bueno Edu A ver Contame un poco Esta nueva propuesta Del torneo federal Que te agarró En Formosa Cómo empezaste Todo lo que es El armado Con qué Problemas te encontraste Qué cosas Ya estaban bien Y qué cosas Tuviste que Ir modificando Sobre la marcha Como para Poder darle rodaje Al equipo De torneo federal De esta temporada Que está ahora Bueno Como te dije Hace un minuto Esto fue una invitación Y se arranca En el primer año Que fue el año pasado La primera temporada Fue 18 19 Ahí arrancamos Cuando se presenta El desafío Bueno Había que empezar Bueno Qué jugadores tenemos Entonces armo La plantilla De jugadores Y armo Los puestos Armo el 1 Armo el 2 El 3 El 4 Y el 5 Bueno Necesitaba un 1 Natural Necesitaba conseguir El 2 Lo podía cubrir Necesitaba cubrir Un 5 Que no tenía Porque Javi Cáceres Iba a jugar De 4 Y Necesitaba Jugar Conseguir un 3 Un reemplazo En el 3 Y en un 3 4 Generalmente Los últimos años Yo trabajo mucho Con la doble función Todos los jugadores Que trato de traer Son de la doble función Y así armo el equipo Con el 80 75 80% De jugadores Formoseños Bien Te hago un paréntesis Edu En tus armados De equipo ¿Qué puestos Consideras De mayor importancia Para tu columna Vertebral Del equipo? ¿En qué puestos Pensás Primero Y a raíz De eso Vas Cubriendo Los demás Si tengo Si 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 tengo La disponibilidad A mano Del goleador Me preocupo Mucho Si está Dentro De los parámetros Concretamente El 1 Y el 5 Ahí voy fuerte El 1 Ahí voy fuerte El 4 Si es El 1 Y el 4 Si es El 1 Y el 4 También me quedo Tranquilo ¿Estamos? Porque estamos hablando Que son los jugadores Que voy fuerte Y que tienen gol Y que Y que tienen oficio Son pícaros Conocen El lugar En que van a jugar Y me pueden hacer La doble función Si Ahí voy fuerte Y después empiezo A trabajar Con Con los demás ¿Estamos? Bien En completar El equipo Te dije Que el 80% Del equipo Eran Jogadores Formoseños Como ustedes saben La 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 plaza Son 7 mayores ¿No es cierto? El cupo Son 7 mayores Un Sub 22 Y son 4 Juveniles El club Donde yo estoy Es un club Que tiene Hoy tiene 5 años De básquet Estamos Y todo lo que Se hizo En formativa Fue de cero O sea Yo lo Lo llamo El club De los Esconvictos Porque Vamos Vamos trayendo Todo lo que Los chicos Que van saliendo De los otros Clubes Lo traemos No es que Se los sacamos Sino que En todos los clubes Hay chicos Que abandonan Bueno Como que ellos Se van dando Una oportunidad Y nosotros Los vamos tomando Y así fuimos Formando Entonces El nivel De los juveniles Que yo tenía En el primer año Eran chicos Que había dejado La unión Que había dejado Sarmiento Que habían dejado El 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 primer año De la liga De desarrollo O sea Que Eran unos juveniles Que Que podía Completar Una plantilla Y todos Los otros Mayores Y su 22 Eran Formoseños O sea Que traje Un 5 Y un 1 De lo Ahora viene Lo más importante De lo que De lo que Yo podía Conseguir En el mercado Estamos Y de la disponibilidad Que yo tenía Un tope Te voy a decirlo Sin ningún problema Me dijeron Acá podemos gastar 15 mil pesos Imagínate Había que hacer Los alabares Con eso Porque aparte Estaba toda la formación Entonces bueno Así empezó El armado Del equipo Que tenían Todo eso En contra El tiempo Porque cuando esto pasó Los equipos Ya habían empezado La pretemporada Nosotros recién Habíamos Habíamos hecho La inscripción O sea que recién Empezábamos Con el armado Del equipo Y bueno Fue duro Ese Inicio No sé si quedó Claro un poquito No hay problema Que vayas Me echando Dentro De la respuesta Me vayas preguntando Porque yo quiero Agregarte cosas Pero no me quiero ir De la respuesta Bien Sí bueno Eso fue En el principio El armado Que bueno Vos me dijiste Que uno de los problemas Era que No habían Ni siquiera Pintado la cancha Que hoy por hoy Bueno Cuentan ya con La instalación completa ¿Con qué otro problema Te encontraste Más allá Del Armado Y la elección De los jugadores Al inicio De esa temporada De torneo federal Dentro del estadio Me encontré Con el problema Te vuelvo a repetir Por ejemplo Decirle Dónde había que comprar El protector Para el tablero Cómo Cómo colocar El protector Del tablero Cambiar la red Que esa red No era reglamentaria Poner las dos sillas En el banco De suplente Había que Arreglar El reloj Cosa que Me ponía Yo a meterle mano Tener el reloj De 24 Y tener El reloj Auxiliar Las cosas Que había que hacer Adentro del estadio Poner protectores Porque el estadio Es muy lindo Es un estadio chiquito Modelo Pero con La pared A un metro De la línea O sea Empezar a poner Protectores Empezar a vender Publicidad Empezar a juntar Hacer educación En todo Había que hacer educación Los jugadores Los que venían De afuera No teníamos Para poner Un departamento Entonces un dirigente Hizo un prorrateo Entre un grupo De amigos Que tienen ellos Que son los que Juntan la plata Y puso una casa Y bueno Y a la casa Había que montarla Había que ponerle Aire acondicionado Porque ellos Se encargaban ellos Pero a ver Cómo se atendía A los jugadores Cómo había que darle La merienda Había que comprar La merienda ¿Qué le damos De merienda? Vamos a darle esto Cómo se hace la merienda Bueno había que ir al supermercado Conseguir un sponsor Yo no hacía esas cosas Pero los guiaba Ellos eran los que Los que iban haciendo La verdad que un grupo De trabajo extraordinario Una gente Mucha Muchos amigos Un grupo de amigos De profesionales Que eran los que hacían Todo esto Con todos esos problemas Nos encontrábamos ¿No es cierto? Bueno y después El tema de contratación Porque volviendo para atrás Los representantes Se conectan con vos Yo no hablo de plata con ellos Hablan los dirigentes Pero también le mandan El mismo El mismo currículum Le mandan a los dirigentes Y le mandan El video Entonces a los dirigentes Les gustaban los jugadores Entonces yo les decía Que había que tener calma Y como la experiencia Te va llevando en esto Yo hasta que no estaba Muy seguro De la cantidad de video Que veía de un jugador No me metía No me averiguaba Anulado Hablaba por teléfono a Corriente Hablaba por teléfono A Santa Fe Hablaba por teléfono a Buenos Aires O donde sea Para estar De tener seguro Porque hay chicos En el federal Que ni siquiera tienen un video Que salieron de jugar El torneo local Y ya están en el mercado Y nadie los conoce Y te lo ofrecen Entonces Había que luchar Contra todo eso Y había que tratar De seducir al dirigente Para que esté tranquilo Que lo que íbamos a conseguir Iba a ser bueno Y priorizando Lo que ellos querían Que sean buena persona O sea Teníamos un montón Un bagaje de cosas Que verdaderamente Eran importantes Que eran degastantes Para el momento Para este año También fue así No fue diferente Este año Habían arrancado Todos los equipos Y nosotros todavía Estábamos en el armado Bien A ver Me gustaría quedarme De todo esto Que nos contaste Con algo muy importante Que en nuestra carrera De entrenadores No todo es básquet Que como vos bien contaste Por momento Tuviste que hacer De jefe de equipo De intendente de cancha De dirigente De nutricionista De ver un montón de cosas De involucrarte En un montón de cosas Para que la cosa Pueda funcionar bien Me quedo con eso De que No solamente Tenemos que quedarnos Con la función De Yo soy entrenador De básquet Y solamente me dedico a esto Sino que muchas veces También es De vital importancia Tener todos estos Conocimientos Que vos recién nos contabas De lo que es La logística La organización Donde van a vivir Involucrarse En ese tipo de cosas Para que la cosa Funcione bien Totalmente Hay un dicho De León Que siempre dice Esto no es El básquet Es la vida La vida es 50% De básquet Y 50% De vida Tenés que tener Rodaje Porque te encontrarás Con estos problemas Como te encontrarás Con los problemas De los juveniles Anécdota Para reírte Tengo Un montón Para ahora que después Te la voy a contar Sí Mundiales Mundiales Porque No venían a entrenar A la mañana O sea Teníamos que entrenar A la mañana Porque después te voy a contar Cómo eran los horarios Entonces Los chicos pedían Permiso en el colegio Que tal Cómo andaba Fulano Y Bien profe No te fuiste al colegio No 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 Ya tengo autorización Este Yo hasta dentro de Como es Me voy únicamente Los jueves O cuando tengo Examen Bah Bárbaro Al otro jueves Lo mismo La otra semana Entrenábamos Todos los días Y un problema Y un día El padre se encuentra Con un dirigente Y le dice Che Ahí me llamaron De la escuela Le cuenta el padre Al dirigente Que el hijo Hacía 25 días Que no iba a la escuela Claro Se iba a entrenar Y bueno De esa Había que solucionar El problema Y lo echábamos Al chico Y nos quedábamos Sin el juvenil Y bueno Entonces Y claro No podíamos entrenar Este Si Necesitábamos Todo eso que vos decís Tenés que tenerlo Tenés que Por supuesto que no hay Una 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 universidad Se aprende de esto Del diálogo Con los Con los entrenadores Se aprende La A llevar adelante Porque en todos los lugares Es diferente El El saber cómo vive un reclutado El saber cómo hay que Tener una casa El saber cómo tienen que comer Cómo tienen que alimentarse El torneo federal Franquito No es No tenés todos los medios Yo el primer año Tuve Cuatro meses Preparador físico Y asistente Que era el mismo chico Y después tuvo que empezar A trabajar Y me quedé solo Entonces viajaba Y mi utilero Era mi jefe de equipo Utilero Guardaespalda Cebador de mate Era todo Claro Y él llevaba la plata Y yo hablaba por teléfono A los hoteles Los dirigentes Solucionaban acá Y hacíamos las dos cosas Solo Los editados Los trataba de hacer yo O Colaboraban Y qué hacía Le pedía al grupo Que colabore conmigo Entonces los involucraba A ellos En la parte de trabajo Al jugador Que ellos Hagan su propio scouting Entonces les decía ¿Lo viste jugar a A González En ese momento En Sarmiento De resistencia Sí Contame un poco de González Entonces Íbamos tomando compromiso Todo en el trabajo Yo ya tenía todo visto Por supuesto Pero hacía que a ellos Se les haga un poco Más fácil todo Y que también a mí Y así trabajábamos Y muchos equipos Del federal hoy Trabajan de esa manera Y por eso también Hay que tener conocimiento De la parte De la preparación física No ser un especialista Ni meterse cuando hay otro Pero sí tiene que tener Conocimiento Cuando hay una formación Yo no tengo Gimnasio Yo no tengo Gimnasio dentro del club Lo tengo afuera Así que también Tengo otro problema Tenía Claro Bien Bueno Edu Vos Hoy contabas Que Durante el momento Que Los equipos Ya estaban Empezando La pretemporada Ustedes recién Se estaban Incribiendo Y estaban Armando el equipo Te voy a hacer Dos preguntas Uno ¿Cuánto tiempo Considerás Para vos Que es lo ideal De trabajo De pretemporada Para un equipo De torneo federal Suponiendo Suponiendo que vos Podés Elegir Y que tenés Todos los medios Para empezar Cuando vos querés Y ¿Cuántos días De pretemporada Tuviste En la realidad En esa Pretemporada Y cómo te fue? O sea ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué no pudiste hacer? ¿Qué balance Puedes hacer De esa pretemporada Que fue más corta Que la de los otros equipos? Bien Muy claro El primer año Tuve 15 días De pretemporada El primer año Considerando Que Teniendo Todos los medios Todo solucionado Todo para arrancar Tenés que tener 25 días Mínimo Para dejar El trabajo Que haga el profe Que es lo que tenga que hacer Hacer un buen trabajo Porque nosotros No sabemos Cómo llegan Nunca sabes Cómo llega el jugador Hacer todas las pruebas Todos los test Toda la parte media Ir solucionando todo Que Vuelvo a repetirte No lo tenés a mano Nunca Si no lo tenés en la A Tampoco lo tenés en el Torneo Federal Menos todavía Imagínate Que tenés que ir solucionando Todas esas cosas El segundo año No tuve Nada de pretemporada Siete días antes Se terminó De De armar el equipo Empezamos a entrenar Este Y Y cuando se empieza a entrenar Yo Bueno Fue por una situación especial Yo tuve Me tuve Un problema de salud Y Y tuve que Incorporar Un asistente No tenía asistente Incorporé un asistente Obligatorio Digamos Se contrató a Gustavo Vega Como entrenador Y se quedó él Ese año Si tuvimos Un Segundo año Si tuvimos Un preparador físico ¿Estamos? Y otros chicos Que colaboraban Como asistente Pero en diciembre Nos quedamos sin todo Porque empiezan los colegios Y te empezás a quedar solo En concreto En los dos años En el segundo año Un poco mejor En el primer año No tuve nada No tuve nada Para trabajar Tuve que hacer Todo el trabajo yo Pero hice una planificación De acuerdo a lo que yo tenía Para en diciembre Cargar El trabajo Que no había Que no había hecho En agosto En septiembre Cuando no hice trabajo Lo hice En tu momento En tu momento De receso Exacto Trataste de compensar El trabajo Exacto Si yo tengo que medir La forma de trabajar Que la vamos a ir Que la vamos a ir contando De acuerdo a los resultados Me parece que los resultados Estaban marcados Cuando nosotros hicimos La propuesta de trabajo Que es lo más importante Que se hace en el armado Cuando se hace en el armado Del equipo Se hace una propuesta De donde queremos llegar Siempre Siempre El objetivo general Era salvar la categoría En el primer año Y en el segundo año El objetivo era Participar Para jugar un playoff Que todavía no terminó ¿Estamos? Si hablamos de De una competencia A la otra Estuvimos Y estamos Al nivel de las cosas Que nos habíamos propuesto El primer año Se salvó la categoría Se salvó jugando Los últimos partidos Este Reforzando en diciembre También dejando fichas Jugando con eso Jugando con las fichas Para reforzar en diciembre No quemando todo En octubre Digamos Y bueno Y haciendo un trabajo mejor En la última parte Pero creo que está Completa la pregunta O sea Lo ideal Son 25 días Yo tuve Nada el primer año Y 7 días El segundo año Bien Perfecto Bien ¿Qué nos podés contar Acerca de lo que es La logística Algo ya Estuviste diciendo Pero bueno Ahora quiero hacer Foco en En esta pregunta En este tema En lo que es La logística Del equipo Porque Vos bien contabas hoy Que por ahí Tenías un asistente Por ahí no lo tenías Quiero que me digas Para vos Lo ideal O sea Con cuánta gente Se precisa trabajar En el torneo federal Y lo que tuviste Y cómo te manejaste Bien Lo ideal Es tener la mayor cantidad De gente Y los mejores No hay que tener miedo De rodearse de los mejores El que El que se considere Que sea el mejor Dentro de la ciudad Hay que atraerlo Si no tenemos Medio Hay que tratar De buscar En el profesorado Educación física Seducirlo Tratar de ayudarlo Para que pueda estudiar Y enseñarle A que puede ser Tu asistente A editar A llevar una logística A llevar planillas Yo por suerte Eso es lo ideal O sea Tener Alguien que edite Un asistente En cancha Y el que edita Que puede ser El preparador físico También Que te acompañe O sea Preparador físico El asistente El editor Que no hace falta Que viaje Y el quinesiólogo Que tampoco hace falta Que viaje Estoy hablando Del torneo federal Pero es importante Tenerlo siempre Para trabajar Con gente de afuera Tener Una Una persona Que se encargue De la parte De nutrición Y el preparador físico Que trabaja Con la parte De Ya sea La puesta a punto En cancha Y en Y en Y en el gimnasio ¿No es cierto? Para mí eso es lo ideal Para el torneo federal A ver Vuelvo a aclarar Del torneo federal Si tenemos que trabajar En otra categoría Como en el caso tuyo ¿No es cierto? Que vos A la par tuya Tenés otros asistentes Que dependen de vos Y 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 Tenés El entrenador principal Tenés Dos Kinesiólogos Tres Preparadores Dos Preparadores físicos Y todo Estamos hablando De otra categoría En esta categoría Eso sería lo ideal Yo no tuve nada de eso Pero lo mismo Supe Campear el temporal Lo mismo supe Llevarlo adelante Porque Era necesario No me iba a morir No iba a ganar O perder Porque a mí me falte eso Lo que sí tenía que hacer Las cosas Con mucho más Eh No es la palabra Responsabilidad Sino con mucho más Eh Eh Tiempo Más Mayor organización Porque tenía que cubrir Un montón de áreas Y mi cabeza No solo tenía que llevar A lo que era el día del partido Del entrenamiento Sino que tenía que tener Saber cuándo tenía cancha Qué horario tenía Qué horario iba a poder tener El gimnasio Porque iban al gimnasio Y le tiraba el compromiso Al profe del gimnasio Que un gimnasio particular Que colaboraba con nosotros Así que me iba A estar con ellos Y armábamos un plan Para ellos A ver Eh Y después hacer la parte De scouting Que no me costaba mucho Porque trabajé tantos años De asistente Que eso lo Lo llevaba bien Aparte Eh Como decían ayer Hablando Estaba hablando Silvio Comprigioni No Eh Menos Menos más Algo así No De la frase O sea Mostrar menos Pero que tenga mucho contenido Eh Mucho Que sea Que sea importante Lo que se Lo que se muestra No Más concreto Y en eso trabajo Hace muchos años Hace mucho tiempo Trabajo con cosas Específicas En lo que es el scouting Y bueno Y Y Y me parece que Que el equipo lo entendió bien Tuvo Tuvo mucho compromiso Y Y Te vuelvo a repetir No ganamos ni perdemos Porque nos fueron sacando esas cosas No es lo ideal lo que hice yo No se hace No hay que No hay que prestarse a esas cosas Pero yo Yo entendía la situación De que no había otra opción O si no No podíamos jugar Acordate lo que te conté Que ellos me preguntaron Que si yo me animaba A tomar el equipo así como estaba Si yo me animaba Ellos se iban Así que yo no podía Arrugar a las cosas Que se me presentaban Claro Entiendo Bien Bueno Vamos avanzando En lo que es La temporada Pasamos la pretemporada Y Inicia la temporada Contanos Digamos Cómo Más o menos Ordenabas Los entrenamientos Pensando En que El día sábado O viernes Vos tenés El partido Cómo era tu semana De entrenamiento En qué día de la semana Hacías las cargas Más altas Y cuánto tiempo Le dedicabas Al scouting Rival Y cuánto tiempo Le dedicabas A la información De tu equipo Bien Perfecto El programa De trabajo Estaba armado Así Yo Tengo Disponibilidad De cancha Dos veces A la semana Martes y jueves A la noche Estamos Hasta Esto es Hasta el 15 De diciembre A ver si se entiende Desde octubre O desde julio Todo el año Hasta el 15 De diciembre Que terminan Las clases Yo tengo Disponibilidad Dos veces Por semana A la noche Perfecto Yo dispuse Entrenar Por dos cosas Una Que vengo Lo vengo Haciendo Hace años También Un solo Turno Trabajo Un solo Turno Largo O sea Trabajo Un solo Turno Integrado ¿No? No todos Los días Integrado No todos Los días Integrado No todos Los días Integrado Pero si Un solo Turno Salvo Los martes y jueves ¿Por qué No tenía otros Días a la cancha? Porque el club Donde yo trabajo Es de fútbol Está afuera El estadio Y la otra Disciplina importante Es el voley Estamos El voley femenino Entonces No No hay Entrada No Está ordenado Así el club Entonces Opté por entrenar Tomalo O déjalo Toma O déjalo O era martes y jueves O entrenábamos A la mañana Entonces Llegué a un acuerdo De buenos Entrenamientos Poco bien Antes que mucho mal Entonces Entrenábamos Los días Que yo Disponía De las cargas Eran Todos los días De diez y media A una Pero Integrados Arrancaba Por ejemplo El lunes El lunes El martes A la mañana Bajaba un poco Martes a la noche Tenía cancha Ahí levantaba El volumen De trabajo Poco Porque se me Integraban Con los chicos Del club Miércoles Hacía el pico De trabajo Fuerte Vasque Vasque y físico No es cierto Generalmente Vasque Miercoles a la tarde No había nada Jueves a la mañana Ya trabajaba Muy tranquilo Jueves a la noche Prácticamente nada Viernes a la mañana Hacía todo el trabajo De scouting Estamos Y viernes a la noche Jugaba Si jugaba domingo Si jugaba viernes y domingo Sábado a la mañana No hacía nada Descansaba Si jugaba viernes Sábado a la noche Volvía a hacer un trabajo Muy liviano Muy liviano Muy Muy tranqui Prácticamente De estiramiento Y lanzamiento Y algo Coordinativo Siempre cosas coordinativas En fundamento Y trabajaba Y el domingo Hacer el trabajo Previo al partido Día partido El trabajo De scouting Miraba mucho yo El trabajo Del equipo rival Lo individual Y me abocaba mucho A trabajar durante la semana A que ellos aprendan Al jugador Al trabajo individual A quien iban a defender Contra quien iban a jugar Que hacía Cuanta cantidad de tiro tomaba Por qué había que modificarlo Cuál era la característica fundamental El rebote ofensivo Corría el contraataque Pero todo en lo individual La parte La parte Táctica De los sistemas Tocaba únicamente Las reglas de los sistemas Lo llamaba por el hombre Triángulo Fleck Este Que es lo que se juega Triple poste Las características Que había Para cada cosa Y le ponía las reglas Que íbamos a defender Pocas reglas también Y muy claras Y mucha defensa Agrupal Mucho Mucho trabajo grupal Pero te vuelvo a repetir Mucho trabajo individual Y él Con lo que respecta A mi equipo Trabajaba mucho En la mejora Del jugador Yo filmo Los entrenamientos Con el preparador físico O si no Con el utilero Lo pongo arriba Con mi teléfono Arriba de la tribuna Y filmo Y filmo los entrenamientos Después los paso Y tengo Una pequeña sala Que el club Tiene dos salas Muy lindas De video Y pongo en el televisor Y le voy Mostrando Que tenemos que mejorar Esto La ocupación De los espacios Que es lo que Necesita la categoría Aprender a manejar La pausa Que es lo que Necesita la categoría Esta categoría Necesita mucho Esas cosas Porque es una categoría Muy Muy revulsiva Por eso el jugador Que jugó en otra categoría Marca mucha diferencia Entonces le daba Esa importancia A nuestros jugadores Y insistir En la tranquilidad En hacer las cosas En repetir En repetir En repetir Y no cargar tanto Con tantos sistemas Y con tantas cosas Trabajaba mucho Mucho En mi equipo Mejorar mi equipo Hasta el último día Yo le pedía Que me ayuden Todo el tiempo Que me ayuden A mejorar Tenemos que mejorar Hasta el último día Cuando juguemos El último partido Al otro día Empezamos a descansar Y bueno Así Así trabajaba En el turno De la mañana Bueno Por supuesto Que fue lo mejor Porque No hay nadie En el club No hay nadie Está únicamente El canchicero Y Y bueno Los chicos que limpian Que eso es un lujo Eso fue un lujo Que también tuve Yo insistí mucho Y lo quiero recalcar A eso Porque Tener la cancha limpia Es muy importante Para trabajar Más en esta categoría Muy importante No es un detalle menor Absolutamente Jamás tuve la cancha Jamás se me revaló Un jugador Jamás Y he estado En todas las categorías Y te puedo asegurar Que se reniega Con eso Y con esto En el club Tenía la cancha Que era un lujo Y eso es muy importante Le da otra categoría Al entrenamiento Totalmente Totalmente Bueno Te hago una pregunta Que por ahí Han surgido Para otros Entrenadores Bueno Te la traslado A vos también Que es ¿Cuántos sistemas Del equipo rival Mostras El día de juego O sea El día de juego De la mañana Que generalmente Se hace caminando El movimiento Del equipo rival Se muestra Las reglas Y demás cosas Más allá De que dijiste Que vos haces Más foco En lo individual Pero cuántos sistemas Del equipo rival Mostras Como para tener En cuenta A los jugadores O sea Que información Le das a los jugadores Perfecto Si tienen siete Le muestro Los cuatro Que Que van a jugar Que pueden jugar En el último cuarto En los cierres En los cierres De cuartos Después de algunos minutos Este Y que juegan El primer Y segundo Cuarto Después En esta categoría Como en muchas Se juega Lo que te va dando El juego Se juega A dos O tres Pases Y a tomar Las situaciones Por eso Las defensas De ocho segundos En esta categoría Son muy importantes Estamos Porque se juega Es muy revulsivo El juego En los sistemas Que le mostraba En los sistemas Que mostraba Del equipo rival Hacía hincapié Profundamente En el objetivo Del sistema Por ejemplo Por ejemplo Había equipos Que jugaban Triple pose Para sacar El tirador En el top Estamos A la línea De tres puntos Entonces Si hablamos De triple pose Creemos que Todas las pelotas Van al Al poste bajo ¿No es cierto? Sería Sería lo más lógico Pero el objetivo Del triple poste Que ellos jugaban Era para terminar Jugando Esa situación Otra situación Un zíper Jugaban un zíper Salía del zíper ¿No? No era lo importante El zíper O sea Era el dibujo Que hacían Porque el El que jugaba El zíper El cuatro Que jugaba El zíper Que ponía la cortina Rolaba hacia afuera Recibía el pase Del dos Que era el que jugaba Y jugaba alto Bajo con el cinco Ese era el objetivo No era el objetivo Jugar el pick and roll ¿Me explico? Entonces A eso le hacía hincapié Al sistema Le mostraba el dibujo Que acá juegan un zíper Acá juegan un triple poste Acá juegan un fleca Acá juegan Una cortina escalonada Otra cosa Jugaban la cortina escalonada ¿Para qué jugaban La cortina escalonada? Para romper Y apoyar la pelota En el poste bajo ¿Estamos? Entonces Tirador Tirador Escuchamos que Gritan otros equipos ¿No? Y era para apoyar La pelota Y si nosotros Compramos Todo eso Compramos el dibujo Terminamos defendiendo Al revés Entonces yo hacía hincapié Verdaderamente En el objetivo general A eso iban ellos Perfecto Edu Antes de pasar de tema Bueno Acá nos preguntan Si Si cambias Tus reglas defensivas Según el rival O tenés Ciertas reglas Ya fijas Y las vas acomodando En base al Al scouting Del otro equipo Si las acomodo Pero no los cargo Porque si hay un jugador Que verdaderamente Es desequilibrante Verdaderamente Desequilibrante Que por ahí Por ahí hay Algún tirador O algún pivote Desequilibrante Entonces Le agrego una regla Para defender Ese jugador Pero sin darle Gran jerarquía A eso Porque si no Uno termina hablando De una charla De 15 minutos Termina hablando 9 minutos De un jugador Y hay que darle La importancia Que se merece Es un jugador Esto es 5 contra 5 Hay que defenderlo Como corresponde Con una intención Diferente Con una atracción Del equipo Cuando él tiene la pelota Que tiene que trabajar Diferente Y bueno Y tratar de ayudar A ese compañero Porque por eso Es un jugador diferente Pero si cambio Ajusto algunas reglas Pero tengo Depende de la época De la temporada En los play-offs Puedo tener Varias reglas He tenido situaciones Que arranqué Un partido Con una regla En el segundo cuarto La cambié En la mitad Del segundo cuarto La volví a cambiar Pidiendo voluntad Porque no había otra No había forma Cuando no hay voluntad No hay ninguna regla Y era voluntad Lo que faltaba Entonces Sí, sí Lo ajusto Sí, sí Pero no mucho No cargo No le cargo La cabeza al jugador El jugador Yo necesito Que sea creativo Que sea Que sea lo que es El jugador Porque Por eso está Delante mío De la forma Que yo lo conozco Bien Perfecto Edu Te hago esta pregunta Y me gustaría Que no solamente Te enfoques En tu actual temporada De Torneo Federal Sino que Me hables Desde De toda tu experiencia Como entrenador Y como asistente Porque Creo que es un tema Que 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 no se habla Mucho En los cursos Y Y me gusta Que los entrenadores De Como vos Nos cuenten Que es Cómo manejan Los momentos De adversidad Durante la temporada Las malas rachas Y así también Cómo manejan Las buenas rachas En tu época Cuando salieron Campeones Sudamericanos Liga de las Américas Etcétera Que estaban Como que En la cresta De la ola Bueno Cómo manejar Todo ese Éxito Y así también Cómo manejar Los malos momentos Qué preguntita Este Los buenos momentos Se manejan Mucho más fácil Hay que ser Muy cauto Depende De las personas Que vos Estés rodeada Me parece Que al momento El momento Que va viviendo El equipo Lo va viviendo De acuerdo Con el entrenador Eso es muy importante El entrenador Va marcando El carácter Que va teniendo El equipo La forma De ser del equipo Yo te puedo Dar ejemplos Como hablaba El otro día De cosas Que vos ganás Y por ahí No las disfrutás Porque Se ha vivido Con mucha tensión Se ha vivido Momentos Que no eran buenos Dentro del equipo Se ganaba Porque había Mucha calidad De jugador Y porque había Mucho compromiso Pero Había mucha persecución En las cosas En lo que pasaba En el día a día Había mucha desconfianza Entonces era muy difícil Disfrutar De las cosas Que uno hacía ¿Estamos? Pero sí Hay cosas Por ejemplo En la Liga de las Américas Se disfrutaba Porque el equipo Disfrutaba De lo que tenía Que hacer Había mucha sinceridad Con el equipo El jugador Venía Y te decía Estoy cargado La verdad Que me gustaría Descansar Y entonces Se consultaba Con el cuerpo técnico Se le llevaba La información Al entrenador Y el entrenador Decía Bien que se quede No pasa nada Tranquilo Tiene que estar bien Vení Fulano A ver Que te pasa Se manejaba La cosa Con otra armonía Que a lo mejor En otros casos No ha sido así No existía esa armonía Había mucho más Obediencia Y a veces La obediencia No te lleva Siempre a los logros ¿Estamos? La obediencia Lo que lográs Es Rodearte de gente Que verdaderamente Te demuestra Que es respetuosa Que es obediente ¿No? Pero no que tiene convicción Esto se hace por convicción Esto se Vos tenés que creer En lo que haces Entonces Y en los momentos malos Verdaderamente Es estar más tranquilo No convivir con la derrota No hacer un drama Después de cada partido No Eso no hay que hacerlo No hay que romper vestuarios No hay que Entrar a un vestuario Después que perdiste Y hablar Tenés que estar tranquilo Tenés que Nadie quiere perder Hay que entender Que el jugador Como vos Tampoco quiere perder Que fue una mala noche Que hay una mala racha Que hay que trabajar Que hay que buscar Que no hay que cambiar No hay que volverse loco Con cambiar Cuando uno empieza a perder Lo primero que se le viene a la cabeza A los entrenadores Cambiar Agregar sistema Cambiar las reglas defensivas Porque no defendemos No, no Las reglas defensivas Lo que primero se necesita Es compromiso Si vos tenés compromiso Podés defender muchas cosas Y después tenés que tener La suficiente capacidad Para darte cuenta Qué puede defender Qué puede defender tu equipo Y qué no puede defender Tu equipo Qué puede defender tu pibú Y qué no puede defender Qué puede defender tu base A lo mejor no hace falta Que defienda el 1 con el 1 A lo mejor puede defender El 1 con el 3 El 1 con el 2 Depende el físico De cada uno Depende el personal Que vos tengas Pero no hay que dramatizar Es el conjunto de cosas No hay que dramatizarla Porque El dramatismo Lleva a construir miedo Empiezan a tener A sacarse la culpa Hay que manejar Los egos de los jugadores No te olvides Que cuando empiezan La derrota Es como que nadie Tiene la culpa Entonces lo que hay que hacer Es involucrarse Dentro del problema Convivir con el problema Sacarle la presión Al jugador Hacerse cargo De la situación Pedirle a ellos Que estén con el compromiso De que esto Se va a salir adelante Y ir cada partido Y mostrarle Que verdaderamente Que nos está pasando esto Que cuando estamos 6 puntos abajo O nos meten Dos carreras Con una volcada Nos frustramos Y bueno Saber pedir el minuto En ese momento Y saber alentarlos De que no tenemos Que frustrarnos De que cuando nos cobran Una falta Que no le tenemos Que poner energía No a otro Buscar a ver Verdaderamente Cuál está siendo La frustración Que va teniendo el equipo Porque el equipo Se quiebra por alguna situación Salvo que Verdaderamente Estamos hablando En paridad de equipo Estamos hablando De que tu equipo Es un equipo competitivo Que tu equipo Está dentro Del bolillero Para estar entre los Entre los que tienen que estar Entre los 8 mejores Entre los 4 mejores Y bueno Y las cosas Empiezan a andar mal Pero A mi también Me tocó En esta categoría No puedo saltearlo Me tocó Perder 6 partidos De seguido Y los 6 partidos De seguido Fueron Fueron durísimos Y había que venir Con el inflador Todos los días Y no Acordate que no tenía Asistente No tenía nadie Y había que venir siempre Y ponernos para arriba Y no No enojarse Y saber que nadie Hacía con voluntad Y el que estaba caído Había que sacarlo Del fondo Y agarrarlo Y hablar todos los días Con un jugador Eso también Hay que hacer Hablar con el jugador Como asistente Más que nada Por ahí tu entrenador Principal No es una persona Que habla mucho ¿No? O no le gusta Estar muy integrada Con el equipo Entonces tenés que ir vos Siempre con la autorización Que tenés Que seguro la tenés Porque si no ¿Estamos? Ahí está Edu Bien Ir a hablar Con los jugadores Alentarlos Por supuesto Que te vas a encontrar Con cosas Que por ejemplo Te va a decir No pero Yo necesito tener Más tiros Pero entonces Tenés que estar preparado Tenés que irte Con la planilla Te vas a hablar Con un jugador Que a lo mejor Tira 13 tiros por partido Y te encontrás Que el tipo viene Y te dice Yo necesito tirar al ar O no estoy tirando Y bueno ¿Y cómo es el tema? Está tirando 13 tiros por partido ¿Quién te pasa la pelota? O te encontrás Con la otra situación Que el extranjero Se queja que el base No le pasa la pelota Y tira 14 tiros por partido Y el base No le pasa la pelota Y el base Tiene nueva asistencia Y entonces Hay un montón de cosas Con las que tenés que convivir Y que la tenés que saber Llevar Pero siempre con calma Sacarle la presión Al entrenador Meterte un poco más En los entrenamientos cortos Los entrenamientos cortos Son los Los post partidos ¿No? Que el entrenador No No tenga tanta relación Con el jugador Que escuche más tu voz Y la del preparador físico Que él esté un poco más aislado Más descansado Darle la información justa Al entrenador No hacerlo No volverlo loco Con cosa Con culpabilidad Mirá fulano como tiró Mirá mengano Que nos defiende Mirá al otro Porque en definitiva Lo que tenemos Son los mejores del mundo Y no lo podemos cambiar A cada momento Que no vaya mal En cada partido Entonces hay que ser Muy cautos Con las cosas Hay que analizar mucho Lo que se va a decir Cómo lo vamos a decir Pero bueno Esas cosas Son las que te van llevando A convivir con la derrota Pero siempre se sale Y con la victoria Ya te lo dije El éxito El éxito tapa todo Vos podés estar jugando muy mal Y estás tapando un montón de falencias Estás tapando peleas Estás tapando Falta de salario Estás tapando malos viajes Estás tapando malas comidas Un montón de cosas Pero cuando el equipo Se dispone a ganar Se dispone a ganar Hay una química Que te marcan Cada jugador Cada líder Que tiene un equipo Que no a veces Es el capitán A veces Hay líderes Que son buenos Y hay líderes Que son malos Hay líderes Que alientan al equipo Que lo llevan para arriba Y hay líderes Que putean a los juveniles Y te encontrás Y te encontrás Con esas cosas O sea que Pero lo tenés Dentro del éxito Tenés todas esas cosas También Tenés todos los defectos También Es más Dentro del éxito Tenés mucho más defectos Lo que pasa Que no lo ves Uno aprende De la derrota La mejor arma Que tiene El entrenador Y el jugador Es la derrota Es lo que más experiencia Te deja ¿No es cierto? El éxito Te llena un poquito De ego Pero no Te tiene que volver loco Además Comentaba uno De los entrenadores Que charló Con nosotros antes De que Tenemos que aprender A convivir Con la derrota Porque en este juego Es Más lo que perdés Que lo que ganás Generalmente Son muy pocos Los que Los que ganan Más partidos O torneos O campeonatos Que lo que pierden Digamos Así que Es algo Que tenemos que aprender A convivir con eso Porque Que es algo Que sucede Muy a menudo Totalmente A veces Franco Los equipos ganan Y no todos juegan Si vos te pones A ver Vas a ver Jugadores Que van Que van teniendo Que van teniendo Su recorrido O los juveniles Que todavía Que creen Que están Para estar en cancha Que están entre los 12 Para entrenar Y el equipo gana Y ellos no festejan Entonces Eso es Parte del trabajo Que uno tiene que hacer Como asistente Ir a hablar con ellos Y hacerles ver Que ellos tienen que estar bien Que ellos no pueden estar En el banco Como si fuera Que están tomando sol Con las piernas estiradas Parece que están En una silleta playera Ellos tienen que estar Festejando con el equipo Cada tiro Cada entrada De un compañero Aplaudiendo Todo el tiempo Hay que Hay que estar activos Hay que ponerse nerviosos Para Para jugar Y vos vas a ver Que está Está el éxito Y no está la alegría O sea Que con esas cosas Te toca convivir No todos los vestuarios Son alegres Porque podés tener Un buen vestuario De éxito Pero en ese partido A lo mejor Transcurrieron cosas Entre compañeros Un jugador Una expulsión O cosas Que hay que tratar De levantarla Que está dentro Del éxito Imaginate dentro De la derrota Que tenés Todos esos problemas También Y estamos hablando De cosas De situaciones Que a lo Extrabasquetbolístico Llamémosle así Que es Dormir Comer Tener tu salario Viajar y todo Está todo en orden Imaginate Cuando todas Esas cosas No están A mí me pasaba En Oberá Cada vez Que teníamos Que hacer algo O teníamos Que viajar Por ejemplo Por ahí teníamos Problemas Con el micro Y yo siempre Tenía una frase Que se la llevaba Al grupo Que le decía Lo que no te mata Te fortalece Vamos con eso Muchachos Y nadie Nadie lloraba No andaba al aire Nadie lloraba No quedábamos En la ruta Nadie lloraba El equipo Sabía que Se la tenía Que aguantar Pero eso Lo marcábamos De entrada O sea A ver No es irme Del tema Sino Es arrancar En el tema Me parece Que vos Las pautas Las pones Cuando Cuando armás El equipo Los compromisos Acá El compromiso Lo tiene Fulano 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 Acá Los responsables De esto Son esto Esto En mi equipo No hay titulares Ni suplentes Mentira En ninguna Y eso se escuchó Y ustedes lo han escuchado Mil veces En todos los equipos Del mundo Hay titulares Y hay suplentes Y los titulares Se tienen que hacer Responsables De las cosas Que hay que hacerse Más cuando hay derrota Hay que poner la cara Hay que salir adelante Hay que ir a hablar Con la prensa Tenemos el ejemplo De nuestra generación Que tanto orgullo No da Y los jugadores De alto nivel Bueno Vos convivís con ellos Todos los días Y sabes que es así Pero sabes que Las otras cosas También existen Los jugadores jóvenes Tienen un ego Muy alto Y son muy jóvenes Y quieren recorrido Cuando todavía La bicicleta No empezó a andar Así que hay que ser Muy paciente En esto Así es A ver Si hay alguna pregunta Puntual sobre esto Me la hacen Yo hay cosas Que no me acuerdo A lo mejor Las dejo pasar Y son importantes Para otros Pero no hay ningún problema Te quería Ya que tocaste Este tema De líder De liderar El otro día Hablando con Sebas Aburido Que nos estuvo Más o menos Comentando Cómo ve él Qué visión tiene él Acerca de lo que es Liderar un equipo Le habíamos preguntado Si él Ponía alguna especie De reglamento interno En su equipo Él nos contó Que una vez En una de sus Primeras temporadas Puso como un reglamento Que tenía 10 ítems Y después Sobre la marcha Él dijo Ninguna de estas Se puede cumplir No nos contó Cuáles eran Sino que dijo Que se terminó quedando Solamente con dos Que era Ser respetuoso Y estar siempre Predispuesto a trabajar O sea Siempre estar listo Para trabajar Vos qué opinás Con respecto A esto de tener Una especie De reglamento interno O de cuestiones De este tipo ¿Estás? ¿Estamos? ¿Estás? Ahí Ahí sí Ahí se escucha Bien Hago una introducción Con respecto Al líder Para mí El líder Es el que hace Mejor al otro Ese es un líder Para mí La persona Que es Que tiene liderazgo No hace falta Que grite No hace falta Que rompa nada No es El líder Es el que Mejora Al que tiene al lado ¿Estamos? Esos son los líderes Toda esta gente Que habló Todos estos días Son líderes Porque mejoraron A muchos De los que van a ser Entrenadores O los que son entrenadores Hay jugadores Que son líderes Porque mejoran A sus compañeros ¿Estamos? Si hay que poner ejemplo No es lo mismo Jugar Con Leo Gutiérrez Que sin Leo Gutiérrez No era lo mismo Es diferente Hay gente Que te hace mejor Que tapa Al otro Que lo tapa Que lo hace mejor Que le cubre Los errores Esos son líderes ¿Estamos? Para mi punto de vista Con respecto A los reglamentos Yo no pongo reglas Salvo Las reglas De convivencia Que van dentro Del contrato Que la ponen Los dirigentes Que son las reglas Normales De tardanza O de O de O de algún O de alguna Falta de respeto Si las reglas No están puestas Porque por ahí No se ponen Está más Que claro Que hay algo Que no se negocia Que es el respeto Por ejemplo Si un jugador Lleva En seis partidos Lleva cuatro Falta técnica Y una expulsión Sin duda Que hay algo Que no está Que no está Siendo bueno Va a ser sancionado Económicamente Previo a lo que Se va a hablar Para tener una regla Hay que Hay que saber Llevarla adelante Es muy difícil Poner una regla Antes se ponían La regla De no usar El teléfono En la mesa Y me parece Que una cosa lógica Que no hace falta Poner una regla Solo falta decir Muchachos En lo posible El teléfono En la mesa No Porque hay que Hay que A la hora De la comida Tenemos que estar Todos Con diálogo Salvo Como digo yo Le digo a yo Salvo la persona Que tenga Algún problema familiar La esposa embarazada La novia embarazada O algún problema De familia Que necesita O esperando una llamada Si suena el teléfono Se levantan Y se van a hablar afuera Nada más Trato de De cerrar Todos los caminos Para que no haya problema Cuando empiece la temporada Le voy Le voy diciendo Así como le dije Quien eran Los que tienen compromiso Y estoy hablando De cualquier categoría En una En una se pone mejor En otras Se hace más fácil En otras No tanto Hay que tener un poco Más de tacto Para hacerlo Pero si En todas Cuanto más arriba Te vas Más fácil Es trabajar Porque los jugadores Tienen tanto rodaje Tienen tanta experiencia Que están ahí Donde están Porque saben Saben Y conocen Del respeto Desde el primer día Entonces No se llega A ese lugar Sin respeto Es muy difícil Ser buen jugador Y ser irrespetuoso Eso es muy Muy raro Bien Te hago otra pregunta Que también se la decimos A Seba Ahora que nos metimos En este tema Del liderazgo Si Elegís vos El capitán del equipo O Se lo dejas A los jugadores O Buscás Algún tipo de dinámica Para Para la elección Y si A su vez Si Esta elección Coincide Con lo que vos querés En el caso De que lo elijan Los jugadores O si lo elegís vos Si coincide Con lo que El equipo Piensa Es muy difícil Que pensemos Diferente Que el equipo Muy difícil Se puede dar Se puede dar Existen Pero Generalmente O al capitán Antes de llegar Al club Ya lo tenés Apuntado Cuando estás Formando Estás conformando El equipo Conocer Las características De los jugadores Y Si por ahí Hay que escucharlo Al equipo Porque el equipo Cree que tiene Que ser capitán Antes que vos Te decidas Uno siempre Hace una consulta Con el asistente Vamos Haciendo Una Una Pequeño Un pequeño Scouting Entre todos Hablando Que te parece a vos Después hablamos El otro día Con otro Nos llevamos Nos tomamos Nuestro tiempo Para no quedar No quedar Mal parado Más que nada Para que Para que el equipo Otra de las cosas No se sienta mal Porque hay que convivir Todo el año Son muchas horas Las que hay que estar Entonces Si la tiene que elegir El equipo Generalmente Lo elijo yo ¿No es cierto? O el capitán Ya está marcado Pero si no está marcado Y no lo eligió nadie Lo propongo A veces bajo cuerda Con algunos jugadores Lo voy hablando Y bueno Y después tomo la decisión Lo hablo con él Con él mismo Este Para tomar el modelo De capitán Que es diferente Al del líder ¿Estamos? Una cosa es ser capitán Del equipo Y otra cosa es ser líder Generalmente Con mi experiencia Yo he tenido Capitanes en cancha Y líderes En el vestuario Que no era el capitán De cancha Así que Eso va A lo que es Tu Tu pregunta Está bien Edu Bueno ya Para ir Terminando un poco Me hacían hoy Una pregunta Que ¿Qué consideras vos Que son los recursos Indispensables En una estructura Y en un staff Para un equipo Nuevo en el torneo federal? O sea Un equipo Que tenga Vistas de Empezar a jugar El torneo federal ¿Qué consideras vos Que es lo básico E indispensable Para empezar Una temporada? Lo más importante Es tener la parte operativa Lo más importante Es tener la parte operativa Está cubierta De lo que hay que cumplir Durante el año Hoy abrir una cancha De basque Abrir una cancha Para el torneo federal Sale entre 35 y 40 mil pesos Porque la parte de árbitro Streaming Policía Ambulancia Un montón de cosas Ojo Se puede conseguir Un montón de cosas Por el lugar Donde vivís Porque te lo da La provincia Te lo da El gobierno Entonces la parte operativa Concretamente Es lo más importante Si tenemos eso Empezamos con el armado Del equipo ¿Qué tenemos Para el armado? ¿Tenemos recursos Para traer jugadores Afuera? No, no tenemos recursos Tenemos Entonces ¿Cuántos jugadores Afuera podemos traer? ¿Tres? Perfecto Tenemos que conseguir Un departamento Para que vivan tres Tenemos que conseguir Una casa Para que vivan tres Tener esos recursos Para mí eso Es lo más importante ¿Por qué No pensamos en la cancha Primero? Porque la cancha Puede ser municipal A lo mejor No tenemos cancha propia Porque somos un club Que nunca tuvimos O somos un club Que tenemos Piso de mosaico ¿Estamos? Pero queremos jugar El torneo federal Entonces a lo mejor Tenemos que jugar En un estadio municipal Tener la ayuda Del gobierno Entonces Lo más importante Tener cubierta La otra parte No importa De donde venga De la parte privada O de la parte estatal No importa Pero hay que Eso hay que tenerlo Claro Porque hay que convivir Con eso Y esas son las cosas Que desgastan Y son las cosas Que no te permiten Dar otro paso Y son las cosas Que al año Al año siguiente Te hacen abandonar Porque ser dirigente Es un oficio No es un trabajo De 24 horas Estamos No podemos Ser más dirigente En los horarios Que salimos De la oficina Y me voy al club A estar un rato No Hoy el dirigente Que trabaja en el basque Está muchas horas En el club Corta su negocio Corta su consultorio Corta su estudio Corta lo que tiene Lo que tiene de profesión Y va al club Entonces Se requiere un tiempo Te vuelvo a insistir En la parte operativa Para mí Lo más importante Porque hay que tener Solucionados los viajes Hay que tener Solucionados El alojamiento Las comidas Después vendrá lo otro Donde vamos a entrenar Seguro vamos a conseguir Porque Está bien Ya sabemos Que vamos a tener Que en esta ciudad Tenemos una cancha de parque Si no No podemos jugar Vamos a pedir prestado La vamos a alquilar Pero eso otro Para mí lo principal Bien Perfecto Edu Bueno Para ir terminando Me gustaría Que nos Des una reflexión tuya Como Como entrenador Y como Con tu experiencia También Aprovechar y saludar Bueno Ahí está Chiche Roldán Te está mandando saludos Sé que está conectado También Tu amigo personal Daniel Blanco Sí Un maestro Así Así que bueno Ellos también Están contentos De verte bien Y nada Eso Quería que nos des Una reflexión Sobre Sobre lo que es Esta profesión Sobre lo que es Trabajar en el básquet Y también De lo que es Esta situación Que estamos viviendo Ahora Que nos Encuentra Desprevenidos Que nos encuentra Sin haber Sin conocimiento De cómo manejarnos Porque es la primera vez Que nos sucede Así que bueno Solamente eso Bueno Que sean apasionados Que trabajen Que sean Que revuelvan Que traten De De gastar Gasten en el básquet Este Porque lo que se gana En el básquet Se gasta en el básquet No van a poder Hacer otra cosa En esta profesión Es así Es Tiene momentos Muy ingratos Pero acá hay mucho De pasión Hasta que uno Cumple cierta edad Que esa pasión Se transforma en vicio Cuando vos pasás Los 50 años Ya la pasión Se aplaca Y empieza a Hacer un vicio Ya esto Que es hermosa Que es dura Que hay que estar preparado Que siempre llega la oportunidad Y vos lo sabés Vos lo sabés Franco Que siempre llega la oportunidad Que algún día se va a dar Que el tren pasa Y que no pasa una sola vez Que pasa varias veces Y que hay que subirse Que hay que analizarlo Que hay que ser cauto Que no hay que cagar a nadie Para llegar Que uno se va a dar cuenta Solo cuando está preparado Para ser entrenador Que no se apuren Que no se apuren Que es una profesión Muy larga Una profesión Que tiene mucho desgaste Que no pierdan Los amigos Por la profesión Son cosas Muy importantes Y no puedo dejar De lado Decir De algo De lo que yo soy Como Como entrenador Ser respetuoso Por las cosas Que se hacen Ser respetuoso Por el otro Háganle caso Al médico Háganle caso A la gente Que está trabajando En esto Que nos pide Que nos quedemos Hay que darle bola Es 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 importante Está feo Está feo El tema Yo se lo digo Porque convivo Con eso Tengo una mujer médica Y Y sé lo que Sé lo que se vive Y yo lo estoy viviendo Con una Con una situación Personal Y lo estoy viviendo Y me tengo que cuidar Y Pero si mañana Empiezo Levantan La cuarentena Y me dan La chance De ir a la cancha Soy el primero El primero Voy a estar Se lo voy a contar Me agarró una infección Intestinal El día Un día viernes Aguanté toda la semana El día viernes Siguiente Me fui al médico Me dice el médico Ya te tengo que operar No me vas a operar Le digo Esta noche Tengo partido Me fui a dirigir Salí de la cancha Y me fui a operar Hoy Estoy listo Ya me repuse La semana que viene Cumplo 60 días De la cirugía Estoy bárbaro Me estoy haciendo Quimioterapia Pero estoy Listo para ir a la pista Esto es pasión Muchacho Me alegro Me alegro verte Te agradezco nuevamente La charla Muy Muy rica En conocimientos No solamente De lo que es Vázquez Sino de De todas Las situaciones Que uno puede vivir Como entrenador El torneo federal Es una Una categoría De la cual por ahí No todo el mundo Tiene acceso A este tipo De conocimiento Y la verdad Que fue una charla Genial Agradecerte nuevamente Me alegro Verte bien Me alegro Que estés repuesto Sé que sos Un viejo zorro Como dice Nuestro amigo Chiche Chiche Con el transcurrir Ojalá Podamos salir De esto Ojalá No podamos Abrazar En una cancha Dentro de poco Ser respetuoso Como te digo Cuídate Cuídate No dejes De hacer lo que estás Haciendo Que sigan Las charlas Que sigan Que siga Integrando la gente Hay un montón De gente que vi Que nos están saludando Que pueden hablar Que tienen experiencia Que me ayudaron a mí A ser entrenador Yo aprendí mucho De ellos Algunos Los hice jugador Lo hice entrenador Lo hice dejar El juego Así que Un abrazo Para todos Gracias Gracias por Por invitarme Y A tu orden Un corazón Y un abrazo Grande Chao Edu Nos vemos Chao Chao